Ha sido una elección fantástica, que todos los argentinos debemos celebrar, que ha sido una elección absolutamente tranquila, con un elevado nivel de participación, donde los resultados parciales, que sabemos que hay que hablar con mucha prudencia, lo que está mostrando que el Frente para la Victoria mantendría, seguiría siendo a nivel nacional primera minoría en el Congreso de nuestra nación, que es lo que nos ha permitido durante todos estos años generar las leyes y las propuestas legislativas para propudizar este proceso. Yo creo que es un buen momento, creo que es un buen momento para reflexionar, no solamente por la alegría de haber podido votar, porque lo recordamos con mucho cariño, con mucho agradecimiento a Néstor en el tercer año de que no lo tenemos y que creemos que nos está mirando de algún lado, que estamos honrando con sus sueños, porque se cumplen pocos días más, 30 años de democracia, porque se están cumpliendo 10 años de este gobierno, de este proyecto político, donde se ha transformado mucho la Argentina y creo que así como agradecemos hoy haber podido ejercer, haber ejercido el derecho a voto después de 30 años de democracia, agradecer 10 años de estabilidad económica y social de nuestro país. Yo creo que esto hay que reflexionar, son 10 años no solamente de estabilidad financiera, de estabilidad cambiaria, de estabilidad del empleo, de estabilidad cambiaria absolutamente, de estabilidad en el crecimiento económico. Entonces esto creo que nos tiene que llenar de alegría y de satisfacción y saber que nosotros vamos a seguir desde el gobierno nacional, desenvolviendo todas las políticas necesarias para profundizar este proceso.